que no nos maten que no nos maten hola soy Erwin4513 estamos de vuelta en en Hearthcraft estamos con estamos de noche con lag y un montón de enemigos bueno ya estamos de vuelta que un enderman se enojo conmigo y es mucho ruido es de noche tenemos muchos enemigos por aquí y está lloviendo y creo que lo mejor sería volver a casa no pues yo me quedaría aquí luchando eh la primera noche mira ya subo eh me caí otra vez que hay algún zombi o algo yo no veo nada eh todo se han ido eh ah mira mira por aquí nos suben otra horda eh mira pero los zombis como suben ahí nos miran eh nuestras casas que eran distribuidas si 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 mira ahí abajo se están matando entre ellos lo peor que malo en serio se le sacaron si se le sacaron los bloques de los zombis ok porque no veo que suben más tú tírate mira al amanecer desaparecen los bloques que ponen los zombis creo que sería bueno irnos a las tumbas para dormir pero antes voy a probar las camas normales porque dijo sanks que explotaban y pues no no explotan eh ya los probé que los hay un sombrero por las escaleras y no explotan ya lo probé ya lo probé yo ahorita dice san que no explotan pero te dejó acostarte de sanks pues si me decía que estaba y cómo vamos a bajarlos supuestamente ustedes eh miren ayúdenme vengale ayúdenme me caí me caí me caí eh ayúdenme no quiero morir eh sanis ayúdalo ay me vienen ayúdenme miren me he caído acá abajo eh me persiguen como 20 mil millones de zombis tío a ver KTP shanky con Cherry si ureamες hay demasiados zombis por aquí ¿como te llamar? sanis sanis te ataca scanky con Crazy mira me que un cerró que no buena para hacer que las personas vayan a ti en vez de tú a ellos tienes que poner diagonal al TP, el nombre de la persona y luego el tuyo, si ya se, nada mas que me equivoque el comando, bueno, Sané acaba de ser asesinado por esqueletos, yo les dije que no era buena idea estar aquí de noche, pero nunca me hacen caso, voy a volver rápidamente a mi escape secreto, en la casa de adentro yo estoy, uff que susto, se te escucho mal eh, entrecortado a ver, bueno, pero, ya ya ya, habla, habla, mira, mira, es que con razón me esta matando eh, mira, es que soy tonto, me pongo unos auriculares en vez de mi armadura completa eh, estoy viendo a Saks arriba y Sané que esta aquí abajo, estamos aquí, háganme el TP eh, no puedo hacerte yo TP, pero, pero me van a matar eh, si que no, ya TP, TP por favor, ya tienen mi TP, no, que no, ah, pues si, eh, ese lag que no me dejaba, gracias, estamos acá abajo en, no se, voy a, donde esta la casa? bueno, por alguna razón no hay antorchas aquí, esto no es bueno, porque los mods pueden aparecer aquí también, eh, sería bueno Saks dormirnos ya, porque, porque, antorchas tengo eh, un montón que esta lloviendo y no van a dejar de spawner mira, yo con los auriculares aquí, miren, mira, bueno, primero voy a probar si las camas normales me sirven me va a 4 FPS, a 4 FPS me va ¿en serio? mira, los zombies entraron, entraron, corren madre mía, yo corro, ustedes que mueran y ya yo, nulo, los zombies atacarlos, atacarlos y lo peor es que los tapo eh ahora te aguanta yo estoy en la habitación de Sanic, de, de Sands y en mi sal, y fuera de mi casa y ahí yo espera, espera, que me crasteo una, un ataúd para poder dormir pero acá hay cama eh pero volvamos 3 explotan algunos Creepers apuesto que fue donde están mis cofres, porque así son los Creepers ya me explotó uno hace rato aquí tenemos el crasteo de la, del ataúd eh, la llamada no va muy bien, que llegamos creo que los... la llamada que yo no estoy hablando, eh me estoy pensando que yo, porque miren, estoy aquí mirando todo lo que han destruido los Creepers y todo eso si, si, si madre mía la que han liado aquí los Creepers ¿sabes qué? yo me la juego, voy a grabar también ¿qué van? eh, podemos grabar por turnos compañero, cuando yo termine si, pero grabaré los momentos épicos acá afuera eh voy a salir, me la voy a jugar ah, ok, ok, si quieres uff, bueno pues aquí tengo lo que es un ataúd eh, Sanks no quiere dormir, no sé por qué así que los voy a dejar a ellos que estén ahí pvpeando y voy a hacer lo que tenía pensado lo que tenía pensado si, si, se está anotando compañero pero no se preocupe bueno, eh, estamos aquí crafteando unas piezas que eso, amigos, grabo eh creo que me sé el orno, el crafteo de memoria graba Sanks eso, en 3, 2, 1 y ya hola a todos chavales, estamos aquí en ya saben, el server de Moacé y miren la que está viendo ya solo al comienzo este es el mod No Shelter, yo creo que muchos lo conoceréis miren la torre que nos hemos montado y nos la han destruido no sé por qué los bloques, ah, se han quitado los bloques, eh y nos han destruido toda la casa, en serio yo creo que nos haremos, yo creo que una casa en el aire, ¿cierto? diría yo, ¿cierto? eh, sí, sería una buena opción sí, ya que si la hacemos en la, así como la hicimos nos van a destruir todo, que bien y como verán, hemos quitado el siguiente mod que haría la vista del craft mira, ahora voy a investigar esta parte de aquí que sería el, no sé, esto aquí está todo raro mira, ya creo que es, no sé, un amigo de esos eh, todo el terreno que haría vista del craft ha quedado en, no sé, en tierra sí, en tierra bueno, y ya estamos de vuelta estamos aquí con Sanic eh, a Sanx se le acaba de caer el internet eh, ya pasamos la noche tormentosa Sanic hizo una transición y, bueno, pues, me estuve preparando porque Sanic tenía que explicar y, pues, yo no podía hablar y craftee algunas otras cosas de hecho, ven para acá, Sanic tengo estos dos hornos este es el cuarto capítulo porque el tercero lo subió Sanic eh, también, no sé si ya dije que quitamos muchos mods y pusimos otros uno de los mods que pusimos es uno que hay en Planeta Vegetta deja de poner bloques, compañero y en ese mod trata de que los mobs pueden romper, los zombies rompen cosas y nos, y vienen hasta donde nosotros estamos y yo me, yo de hecho estaba pensando que estaba demasiado fácil el juego de Planeta Vegetta por eso pero los zombies son demasiado demasiado complicados y creo que Sanx tiene sí, Sanx tiene pensado hacer una estructura aérea ya que en la estructura que hizo Sanic los zombies se colaron por todas partes ¿verdad, compañero? eh, con estas vasijas podemos cocinar obtener las esencias eh, se craftean de esta forma y estas vasijas las tenemos que cocinar y luego las podemos eh, convertir también en una distilería que eso ya es más adelante podemos hacer esencias de todo tipo estas bebidas de hecho no las había no las había visto pero, bueno aquí está el horno del witchery eh, lo primero que haremos en el horno serán cocinar aportes de roble de abeto obtendremos esencia de aliento de el del cornudo eh dejo de renacimiento y tiene unos nombres muy raros también obtendremos ceniza mágica no, ceniza de madera sin más soplo de deidad vapor repugnante que vamos a ocupar cocinar aporto de árbol aunque creo que funciona con cualquier chaplin y te lo van dando aleatoriamente esos son más complicados de obtener pero bueno lo primero que tenemos que hacer serán obtener estas esencias creo que la que vamos a necesitar es el aliento cornudo para poder craftear lo que son déjenme ver para poder craftear eh esto que es lo lo segundo que necesitamos un altar de witchery y para este altar vamos a necesitar tener aliento cornudo y soplo de deidad y estas cosas y bueno también podríamos hacer estos picos de vallas que servirían para retener a los zombies aunque no sé hasta qué punto funcionarían pero bueno también sirven para hacerles daño eh hay otra cosa que tengo que craftear ah es esto el mutandis y para esto voy a ocupar un un cal cal cauldron un caldero el mutandis se hace con estas esencias deliento cornudo el la mandragora y un huevo y bueno no he hecho no he visto cómo se hace el lo que es esa olla para cocinar eh lo investigaré fuera de cámaras tal vez hago una transición para tener esa olla y poder obtener mutandis que el mutandis lo necesitamos para un árbol nuevo y ese árbol lo necesitamos para hacer lo que es lo que es la mesa de encantamientos ¿me entendiste Sani? si hay mutandis bueno luego me lo explicas porque yo no me entendí y ya estamos cocinando lo que es un chaplin y bueno quiero ver qué es lo que pasa de hecho hice dos hornos de bruja Sani hice dos hornos de bruja porque pensé que se iban a juntar miré un tutorial que más o menos los hornos se juntaban pero al parecer no así que si quieres te puedes llevar uno va a ser la bruja la bruja eh soy un grupo mágico y ya en tu capítulo te explicaré cómo funciona bueno de momento al parecer no te european siempre las esencias solo tengo la ceniza de madera que me sirve para hacer tizas que van a ser muy útiles para hacer nuevos libros el libro witcherit con juración y fetiches y veamos qué más hay bueno polvo de huesos sin más ah el antivirus sabía que algo era muy pronto estaba guiando necesita bloques de hierro la piedra luminosa y las cubetas con lava y creo que me van a matar porque no se me carga esto uff vamos a ver aquí está Sunny y bueno creo que vamos a tener otro video fail porque son demasiados mobs los que aparecen durante la noche así que no estoy seguro de qué podría hacer porque estoy pensando hasta guardar el inventario no de todos modos si muero la tumba se queda así que no voy a perder las cosas pero es de noche y los zombies van a estar excavando las paredes hasta llegar a donde estoy así que voy a utilizar el túnel de sand para no sé alejarlos por lo menos de la ubicación y voy a pensar que cómo obtener los artículos creo que polvo piedra luminosa no voy a poder hacer la chimenea de vapores pero creo que me va a servir para tal vez destilar algunas esencias aunque creo que la destilería es más eficiente en recolectar lo que son las esencias pero podríamos avanzar más en eso ya les digo yo que de hecho mire dos reviews mire dos veces una review de 45 minutos del witchery y no se me pegó nada así que busqué otra review que es la review del este cómo se llama bueno una review más extensa del witchery que duraba cinco horas pero creo que me explicaba más a detalle todo ahora sí que hay una puerta que no puedo poner porque se crashea y bueno voy a mostrar un poco lo que son los mods ya que no puedo moverme de aquí hasta que los zombies no desaparezcan claro que me podría matar por estar checando el inventario pero bueno somos unos temerarios y vamos a ver todas las secciones de objetos e items de los mods poder tener más crafteos con las perlas y esas cosas no sé si me van a matar los zombies porque escucho una explosión pero no escucho que se me acerquen los mobs por alguna razón los zombies explotan cuando están arriba de nosotros no sé por qué estoy viendo que algo me va a explotar por aquí a ver voy a quitar este bloque de aquí voy a asomarme que hay por acá pero si la casa no ha sufrido muchos daños dentro de lo que cabe voy a tapar esto por aquí y bueno estamos aquí en la jerza no sé por qué no han atacado los zombies estoy escuchando zombies y monstruos en las paredes voy a hacer unas palancas para poder abrir y cerrar las puertas y voy a poner en las puertas de hierro sí estoy consciente de que estoy tratando todo tu hierro pero tienes que comprender que la situación lo amerita además yo no sé quién te dijo que poner un mod de monstruos que explotan en todas partes es buena idea acaba de explotar otra vez un creeper no sé por qué explotan solos creo que están explotando en el techo tal vez bueno creo que ahora sí voy a considerar la idea de irnos a vivir en en la cima de de algún lugar iluminación por aquí y vamos a ver necesito algo como esto bueno de todos modos no puedo avanzar mucho con el mod ya que no tengo lo que son las las plantas y los objetos para hacer todo tipo de destilerías bueno no sé no estoy seguro de qué voy a hacer para poder proteger estas cosas pero de momento estamos haciendo lo que podemos oh chaplins justo lo que necesitamos pongo aquí estas esencias mientras se cocinan voy a buscar en el inventario de hecho voy a ver voy a salir un rato un momento espero que no maten a a sanic que está ahí detenido no sé si se vaya a conectar este sans porque se le cayó el internet no es que no quiera grabar bueno al parecer hasta aquí llegó esto ya no está yendo mejor los FPS ya se hizo de día la zona parece un poco afectada por las situaciones atmosféricas de mods si tal vez no fue tan buena idea instalar ese mod tendré que ver resoluciones para esto porque bueno la casa está bien pero la parte de arriba está toda explotada bueno igual fue la fue que sans y y sanic estuvieron ahí arriba mientras era de noche pero bueno al parecer las cosas importantes no están destruidas mira y ya sanic ahí abajo y bueno de hecho voy a ver aquí el agujero que hizo el zombie parece no no son agujeros rectos voy a recoger los cultivos ya que estamos se están acocinando las esencias y no sé dónde podría conseguir lo que son las lo que son déjenme proceso que tengo una memoria de muy corto plazo ahí está recogiendo aquí las plantas estaba pensando en ir a visitar a los aldeanos que están como a 500 bloques en aquella dirección pero también quitamos el race minimapa bueno algo que quiero decir antes de irme vamos a ver si tenemos o tuvimos alguna esencia tenemos 4 aliento de cornudo que ya veremos en el próximo capítulo qué hacer con ellos le tendré que ayudar a los compañeros ya que vamos a tener que avanzar con el mismo mod y pues tendremos que avanzar de cierta forma en equipo así que bueno eso lo discutiremos en el próximo capítulo espero que les haya gustado dejen en los comentarios si les gusta este pack de mods destructivo y súper complicado y nada más ah se me olvidaba antes de irnos quería decir que si tienen el mod del witchery pueden poner el juego en español España y los aparecerán todos los enunciados más o menos traducidos a español para que los podamos entender y así tendremos ciertas guías para poder hacer crafteos avanzar con las características de las plantas y nada más el último capítulo haremos lo que es el horno creo que le diría a Sans mañana cuando se conecte y haremos el horno para poder hacer el mutandis y ya verán que cosas tan extrañas se pueden hacer con eso nada más el próximo capítulo más cosas y adiós bye uy que vienen zombies cerrado ahí está seguridad al limite bueno voy a saludar a Sanic a ver que dice si podemos reparar la casa o algo hola Sanic